Hola al público de Richard Blaybomper Muy buenas tardes a todos los carnalitos Con nuestras tonterías, con nuestro circo Mediometro, este para mi es Ya llegamos Y a los carnales que montaron ese tipo Eso está mal Mi gable tiene su ganancia, tiene un atenuador, un pad de 26 decibeles ¿Cómo le explicaré? Me agarra, o sea no me esperaba A mi mucha gente me ha dicho que que prefiero yo Todos los bafles originales son diseñados en cámaras anecoicas Para mi, de la mezcladora sigue el ecualizador Del ecualizador sigue el bebé Y del bebé Sí, viene un equipo completo, mi buen Bumper Pues hola al público de Richard Blaybomper Muy buenas tardes a todos los carnalitos Que están suscritos al canal de mi querido carnalito Richard Blaybomper Acá una vez más saludándoles el amigo Bumper Mi Bumper, pues ya mucho público está contento Está viendo que estás abriendo un espacio mucho más grande Para apoyar al movimiento sonero con toda tu enseñanza Pues eso yo le voy a agradecer al creador, ¿no? Y a todos los suscriptores que son a los que uno se debe Y por los que uno es lo que es uno ahorita realmente Incluso usted mismo, mi Richard, ¿no? Gracias a todos los suscriptores Y ojalá sean muchos más Para que nos sigan haciendo con nuestras tonterías Con nuestro circo, con nuestra ignorancia Hacer un círculo de gente amiga De gente amiga para pasársela bien, ¿no? Porque de eso se trata el canal para mí de Richard TV De hacer amistad con todos Y si puede uno aportar un granito de arena En lo que sea, ya sea para estimularnos Para pasárnoslas bien O para compartir un conocimiento Pues qué lindo canal, ¿no? Qué bueno Y gracias a ti, Richard, ¿eh? Bomper, para ti el ver esos equipos de audio grandísimos ¿Cuál es tu opinión? A mí es un placer siempre venir Y compartir con toda la gente Este, de los distintos lugares De acuerdo a los juguetes que tienes Siempre es bonito venir y divertirse con ellos Y es un gusto y un honor Que nos den la oportunidad de servirles Ahí viene mi querido Julián Mira, ahí viene ¿Qué pasó, mi Julián? Ya llegamos los cuatro Me agarraste como el tigre de Santa Julia Aventando un piratazo Sí, ¿qué estabas haciendo ahí con la banda? Andaba en el trono celestial Saludos, saludos para todos Saludos de parte de Sonido Pirata Una vez más con el Bomper Richard TV, el medio metro Vente pa' acá y medio metro Pa' chiquito Hola, toda la banda de Richard TV Pues nos agarraban en... Nos agarraban en una posición Pero, o sea, aquí andamos Mucha gente, yo de repente no leo cosas Pero sin que la hora que me metí a leer Este no es el clon del medio metro Este, para mí, es el medio metro de hoy El otro, yo nunca lo conocí Ese es el medio metro de ayer Este yo lo voy a boxar como el medio metro de hoy Y no se les olvide que ayer fue ayer Y hoy siempre va a ser hoy Por favor, canales Caminemos porque Justa cuando se juntan ustedes cuatro Tres personajazos Tres personajazos que... Dos personajazos y medio Dos y medio Imagínense, mi bon personajazos ¿Cómo te sientes? Pues me siento bien feliz Entre amigos Lo más bonito en la vida Es la amistad Dicen que entre los maviosos Hay cómplices Nosotros no somos cómplices Entre los inversores hay socios Nosotros no somos socios Nosotros somos amigos Entre los amigos Somos gente que nos gusta hacer lo que... Nuestro corazón nos induce a hacer, ¿no? Divertirnos A mi querido pirata hablando A mi querido medio metro bailando Conviviendo con la gente Y a uno, pues que... Dando la oportunidad de poner nuestro galito de arena Entre amigos me siento bien a todo Mi pirata, ¿cómo te has sentido Con todo el apoyo que te ha dado el ingeniero Bomper? Cambio muy grande Y de verdad, muchas gracias, mi Bomper La verdad, muchas gracias Muchas gracias Y al amigo que nos apoyó De allá, con el crossover Muchas gracias ¡Oh, ya! ¡Ah, sí, sí! Es de Hidalgo el buen No, bien, bien Bien, bien Un cordial saludo para el amigo Que por ahí nos apoyó con algo Para lo del crossover Gracias, gracias Por medio de mi Bomper Escuchó su llamado Y nos apoyó Gracias Al rato le mandamos un saludo Acá tengo su nombre Lo que pasa es que yo de los nombres Soy muy tonto Yo les llamo amigos Y dicen que los buenos amigos Ojalá sean como uno No se acuerden de lo que dan Se acuerden de lo que reciben Para nunca olvidarse de agradecer Gracias, gracias al público Que me ha querido Gracias por su apoyo Más que nada Y pues Yo estoy agradecido con la gente Es como estamos Para todo el público De Richard TV Nos gustaría, mi Bomper Que pasáramos Para ver parte de la instalación Y pues nos deleitamos A ver qué es lo que viene Para el evento ¿Qué te parece, mi Bomper? Vamos, vamos Vamos a gustar con la gente Cómo no, mi Richard Vamos Vamos, vamos Que nos sigan las cámaras Por tamaño Por tamaño Acabón Vamos a ver Ahí están, vean los niños Ahí está la gente Sonido Master Ahí está la gente Sonido Master Richard TV Y pues aquí en Costa Buenas tardes Buenas tardes a todos Buenas tardes Ya llegamos Llegó el medio metro Ahí está Las instalaciones De equipo de audio Mi Bomper Pues llegando A este Gran evento ¿Qué te parece? Disfrutar nuevamente ¿Te maravillas con estos Equipos de audio? Siempre es un gusto Venir a compartir Algo de lo que nos gusta A nosotros lo que nos mueve Pues es la convivencia Ya sea En el ambiente sonidero Es un gusto Siempre con equipos Pequeños Grandes Medianos Siempre convivir Con la gente Y venir a cotorear Un ratito Grupo Soire Mi hermano Aquí andamos Salud a todo el público Hola que tal A toda la gente De Richard TV Y el grupo Soire Ya presente aquí Con el buen amigo Julián Sonido Pirata Un abrazo Un abrazo Un abrazo Como si fuera año nuevo A mi ahijado Medio abrazo Medio abrazo Abrazo Y al buen amigo Un placer No tenía el gusto Pero un gusto Un gustazo Son los compadres Del sabor Ah si? Que bueno Porque Le pido a Dios Que a jóvenes Como él El sabor Se les pegue ahorita Para que sea Hasta donde Nuestro señor quiera Porque está bien joven Y los jóvenes A mi Son los que más me caen Bien Y los que más quiero Así es Vamos a echarle Todas las ganas Del mundo Yo también estoy muy contento De que sea un cartel Con el número uno Y no lo digo Por otra cosa Platícanos Donde estamos El lugar Que se está festejando Porque vemos Que hay mucha gente Allá afuera Está la feria Donde estamos? Estamos en San Juan Tejupa Puebla Es este Podría decir Que es el cierre De la feria De San Juan Tejupa Puebla ¿Con tu Dios Angelito al equipo? Así es Así es Ah caray Ah caray Ah tiene una Es una llamaquita Esta es una Yamaha MGP32X De las análogas De las mercadoras análogas Es una muy Este No es la primera que veo Para decirles Ya he visto varias de estas Son amables Estas consolas La ecualización De la agrupación A la ecualización De un sonido Es demasiada La diferencia Que hay que se cambia Ah claro que si Si no Nada que ver Nada que ver Este La música grabada Con la música en vivo La música en vivo Este Para mi Este Es más Más fácil De regular Una música en vivo Porque Cada instrumento Entra en un canal Entonces cada Tienen la oportunidad De ajustar Cada instrumento Como tu quieras Como dice el buen angelito Ahorita que hagan Su sound check Ahí es donde Ellos pueden hacer Una buena mezcla Es bien distinto Es muy distinto Aquí todos los canales Todos Este De acuerdo a los instrumentos Que sean Tu puedes darle Su color A cada canal Acá tienes los controles De tono Estos se llaman Controles de tono ¿Cuántos tiene? Este Bueno Esta mezcladora Tiene Ah mira la llamajita Lo que te decía Apenas la otra vez Este Es una mezcladora Amigable Tiene su ganancia Tiene un atenuador Un pad De 26 decibeles Tiene una fuente Para los micrófonos De condensador O cajas Este Activas Tiene Un hard pass filter Un filter Para agudos Que Esto es para los micrófonos Todos los micrófonos No todos los micrófonos Requieren Aquí hijo ¿Cómo le explicaré? Me agarra O sea no me esperaba Lo que si te puedo decir Que cada instrumento Tiene un rango De frecuencia Mi querido Richard Cada instrumento Tiene un rango De frecuencia Y por ejemplo Este hard pass filter Que tiene Es para las voces Todas las voces A fuerza deben De llevar este instrumento Los únicos instrumentos Que para mi No deben De asignarles esto Es el bajo Y el bombo Nada más Nada más Porque son los que manejan Frecuencias Que se encuentran En ese rango De frecuencia Que te está Cortando aquí Es bien bonito No me esperaba yo Ver esto O sea el grupo en vivo No 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 Es una sorpresa para mi Si si pero Ahorita que empiezan Si hay chance Les platicamos tantito Como es este corto Como dijo el buen bumper Una caja de zapatos Bien ensamblada Hecha con corazón Suena 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 carna Bueno Y en la actualidad Este Mi Julián De corazón Hizo su equipo Y ya vio que sonó No si suena bien Y la gente lo sabe Y escuchado Y tuvimos el gusto De que En tu evento Hubo gente que viene De Estados Unidos Sonideros también Que tienen incluso Equipos originales Y todo eso Y ahora si que nos hicieron Yo les agradezco El piropo Que nos echaron De que Este De que No es original Como el que ellos Pero sonaba Incluso muchas veces Dijeron que mejor Que los que ellos Tienen Originales Si La nota Si Si suena La verdad Quedaron bien Osea Suena bien Yo ya los pinté Ah bien Ahí estamos Con nougal Pero los pintó No si Los pinté con nougal Pero los pinté Pues un sistema Por lo que veo A simple vista De tres vías Son los graves Los medios Y los agudos Tienen bocinas De 18 de graves Bocinas Creo son de 12 ¿Verdad? De 12 Y su agudito Que tiene al centro Ese No se ve Puede ser un Dos pulgadas Tres pulgadas No se que Driver traiga Pero si Se ve lindo Su equipo Hay que escucharlo Escuchándolo Si no se oye bien Cuando menos se ve bien Por lo menos No Pero como el tuyo Este Este Yo Yo de hecho Viéndolo Yo Nunca Este A mi me han dicho Ha habido ocasiones Que han dicho Mi bumper Este Como le harías No 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 Yo por empezar Los técnicos No tenemos Varita mágica Ya me he cansado De decirle Que en esto No hay picudos No hay No hay cabrestos No hay pistolas Hay gente profesional Esto es Cosa de ser profesional Pero Y ahorita Con el tiempo que hay Este Ahora si Que Si me permiten De repente Ponerme granitos de arena Para hacer un buen servicio Con mucho gusto Yo si 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 No solamente Para abrir espacios Para un sonidero Sino para varios sonideros Y de este lado Tenemos otro sistema De audio Que es bueno Que el público vea Que así también Trabajan Los demás Equipos de audio Estos no son Son terremotos Son montarbo Son montarbo Fíjate Si Es Si no yo De sonidero Si Yo he trabajado mucho Con Jorvil Es el que más L36 Parece volteado Bueno Aquí A los A los carnales Que montaron Ese equipo Eso está mal Lásima que ya Lo tienen armado Pero eso 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 no es recomendable Para mi La caja Debe de ir Como fue diseñada Hay una idea Hay una idea De que Dicen que poniéndolos así Se incrementa Yo ya lo comprobé Yo lo comprobé Con los famosos L36 Lo primero que yo hice Antes de hablar Lo que estoy hablando Es que yo ya lo comprobé Los bafles Aunque sea un clon Fueron diseñados De una forma Para sonar de una forma Yo con mis amigos Me montaba Su L36 Y al revés Los otros Me decían que no Yo cuando llegué Y le dije No, esto está mal Un lado Le dije Vamos a dejar Como ustedes los tienen Y yo te lo puedo Comprobar ahorita Con un solo módulo Si me voltearan De repente Estos Ahí Junto con ese Los compararíamos Y te comprobaría Que este suena mejor Que este Que Puestos de la forma Como deben de De ser De ser Este Suena mejor Porque hay una cosa Que este En los bafles físicamente Cuando tú pones uno Y le pones otro Original arriba De la forma correcta Sumas 3 decibeles Cada Que encima Un equipo Son 3 decibeles Oiga mi Una pregunta Por ejemplo De los Yorby De los piratas Yorby Que yo tengo Que los acuestan Debes ir parados O acostados Bueno Deben ir parados Ya está Deben ir parados Entonces les acabó Sus vacaciones Y hoy van a estar parados En León En León Tengo varios compañeros Sonideros Que por ejemplo Que por ejemplo En vez de ponerte Las vecinas Para acá Te las voltean A la barda La próxima vez Que vayamos A León Bueno vamos a ir Ahorita hacemos Suflaño de tu amigo Ojalá se pueda Ahorita Entonces si llegamos Antes Podemos experimentar Eso Es más Yo me voy a ir Un día antes Y en la mañana Que lleguemos Podemos hacer Esas comparaciones Es jugar Que hay otra cosa Que también es bueno Hacer una observación A mi mucha gente Me ha dicho Que que prefiero Yo Usar un equipo Como Como este Poner el equipo Izquierdo y derecho O sea Juntar todos los O ponerlo así Es Este 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 Por ejemplo Me pasó Como cuando Anduve con el Capaz de la Sierra Que este Capaz de la Sierra Traía 18 Sistemas Este Este Geot de Nexo Entonces cuando iban a lugares Más Más largos Este Me dijeron a mi Que podíamos hacer Yo lo que aprendí De los extranjeros Es izquierdo y derecho Y poner una torre de delay Como puso Pink Floyd El sistema Surrun Le llamaron Sistema Surrun Pero el Amigo este No quiso el sistema Surrun Dice no Yo lo quiero ahí Entonces fue la primera vez Que yo La primera vez que yo Vi un equipo Colgado en plumas Fue en San Diego Iba yo con los Caifanes Bajo una compañía De San Diego Y yo ahí Les aprendí eso Me quedé Con que en plumas Y con el Capaz Para colgar 36 sistemas Por lado Tuvieron que usar A fuerza Porque el soporte Ya no subía más Ya no sube más Entonces 36 Eso es Lo Tradicional Izquierdo y derecho Y que opinas De poner los equipos Así Pues este es un Diseño Sonidero 100% Los sonideros No les gusta Este Como se llama Les gusta repartir Todo Que toda la música La oiga Este es un Arreglo sonidero Yo le llamo Ahora si que si Pero a ti te gusta más Los dos son buenos Los dos Los dos son buenos Los dos son buenos En una calle En una calle Richard Y si Si Yo si acepto Ponerlo así En las calles Porque en las calles Muchas veces Por lo cerrado Muchas veces Por ejemplo De las consolas Este El sonido Tiene una distancia Hay una regla En el audio Que se llama Cuadrado inverso Lo que más Ustedes me están haciendo Que me acuerden Según la regla Del cuadrado inverso Cada que se dobla La distancia de sonido Los sistemas Estaqueados Pierden 6 decibel Los sistemas aéreos Nada más 3 Entonces en una calle Imagínate que va Un sonidero Y toca en una calle Larga Entonces A veces no traen Una mezcladora Traen un controlador Entonces la señal Este El controlador No alcanza Los decibeles A la amplificación Que necesitan Para tirar tanto Es Es algo así Este No alcanzan a cubrir Entonces por eso Es que Los sonideros Prefieren estaquearlos Y está mejor así Porque así tienen Mayor cobertura Claro que sí Ahí está Otro compañero Mi láser Que creo que fue El que nos hizo El favor de invitarnos Richard También ir a lo lleno De ilusiones Ahí tiene su producción Sus bafles Todo igual Algo bien Mi dueño Mi dueño Ven para acá Es el mero chingón Fíjate que estábamos viendo Tu equipo de audio Y el buen ingeniero Bumper Estábamos viendo De qué manera Acomodaste tus bafles Y nos comentaba Que vio En los sonideros Que voltean los bafles Sí Que voltean los bafles No sé si O por qué ustedes Voltearon los bafles Me gustaría saberlo ¿Por qué lo hicieron? Para Digamos Para que trabaje La bocina Para abajo Y a la vez Para arriba Para que saque El audio arriba Y abajo Es nuestra idea Es nuestra idea De así Y cómo lo escuchas tú A nosotros Nos parece perfecto Y cuando lo pones A la mejor Acostado Correctamente Todos Los dos iguales ¿Cómo lo sientes? ¿Nunca los has puesto? No los he puesto Desde que he trabajado Así los he trabajado Ahora Me gustaría Que por parte De Buenpe Les explicara Para que a la mejor Pues también aprendieran Bueno yo Cuando incurrí En el mundo sonidero Lo primero que vi Con un grupo de Acatlán Traían su CL36 Servin Vega Entonces ponían El Servin Vega Así Cuando ponían Ponían 8 graves Servin Vega parados Y los 8 de arriba Los volteaban Los volteaban Entonces yo cuando dije ¿Por qué los voltean? Yo trabajando allá En experiencia No con sonidos Con sonorización Nunca hicimos eso Porque este Aunque sean clon Todos estos bafles Son clon De diseños originales Todos los bafles originales Son diseñados En cámaras anecoicas Una cámara anecoica Es un lugar Donde no tiene reflexión Este Donde tienes puros sensores Entonces Ahí son ajustados Todas las cajas Todos los equipos De laboratorio Los originales Luego entonces Imagínate Si hacen un diseño Y que cuesta tanto Porque los equipos Cuestan por el diseño Entonces imagínate Que hacen tanto Invierten tanto dinero Para que uno venga Y los volte ¿Si me explico? Y de otra forma Eso no Y yo cuando lo vi Yo este No estoy juzgado Estamos especificando Y ojalá Ustedes lo comprueben Nada más quiero que lo comprueben Un día Entonces yo llegué Y le dije ¿Por qué los ponen así? Es que así tiran más Mi bumper Y yo el chavo Se le digo No pues Y me dicen ¿Por qué? Digo porque Para mí Hay que voltearlos Para mí Una caja Yo aprendí Cuando encima Un equipo Que hay que ponerlo bien Porque cuando lo pones Cada que encima Un equipo Ganas 3 decibeles De audio Entonces me dijo Chavo No, no, no Yo lo respeto Mi bumper Pero no Y yo pues sí Trabajé así Pero la segunda vez Yo dije No, yo me quedé Con esa inquietud Y le dije ¿Saben qué? Como llegué temprano Vamos a poner un lado Así como ustedes Los ponen Al revés Y vamos a poner El otro lado Como Y comprobamos Bueno, yo lo comprobé ¿Sabes? Que como fueron diseñados Suenan más chido Yo le digo Yo le digo a Richard Ahorita no, no Pues es una labor Canija Pero te lo pido De favor Yo con ellos Espero hacerlo el 25 Allá Vamos a ver Pero ustedes Que son Yo de todo corazón Se los digo Un día Pon cuatro Cuatro de estos así Y pon acá Ponlos todos normal Y comprueba Para que Por favor Lo vamos a intentar Bueno Lo vamos a hacer Hazlo Y ya Este No pues Mi bomber Nos gustó más así Ni hablar Pero yo O sea Yo porque O sea Como profesional Te lo digo No como chingón Ni nada Ni por criticar Y tu estaqueo Está bonito Porque así Es un estaqueo sonidero Me preguntan Que prefiero Que se ponga Como un grupo O que se ponga aquí Pues los sonideros Para tener más cobertura Exigirle menos A su equipo Y que suene Tengas una mayor cobertura Eso sí Es un estatus Sonidero Está chido Es lo que Lo que gustó Bueno nos gusta Desapartarlo No tenerlo junto Por montoncitos Dice Vamos a pasar A ver su cabina Vente mi bomber Vente mi pirata Vente Ahora sí que Pasamos Y los niños Pasamos Y los niños Niños y damas Niños y damas Primero A ver mi bomber Platícanos Que vemos aquí Este Vemos un lindo equipo Si Ellos Este equipo Tiene su mezcladora De la mezcladora Yo Para mí De la mezcladora Para mí De la mezcladora Sigue el ecualizador Del ecualizador Sigue el bebé Y del bebé Este El 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 Tiene un compresor Ah está chido Este no lo había visto Ah es un compresor Si está perfecto Mezcladora Ecualizador Bebé Compresor Y de ahí Vas Al Al Crossover Ya Ya no necesitas más Si ellos le meten otra cosa De periferia Y todo eso Pues está bien Digi Synthetic Es el El crossover También El que traen todos los equipos Este De 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 Modelo Este es otro Modelo Pero yo Por El Crossover Ese Sé que Digi Synthetic Es bueno Nos despedimos Ahora si del público Nos despedimos Bueno mis amigos Este Reciban un cordial saludo Aparte sonido pirata Sonido láser El bomper Grupo Soirei la cumbia Lorana Y tacataca 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 Y que baile el famoso Mediometro Y las cámaras De Richard Un cordial saludo Muchas bendiciones Para todos Y gracias a mis Carnales Por haberme hecho La invitación Para estar trabajando En este buen evento Gracias a toda la banda A todo el público Que se suscribe Al canal de Richard TV Ya estamos aquí presentes San Juan Tejupa Puebla Sonido láser Richard TV Mediometro Bumper Sonido pirata Y por supuesto El grupo Soirei en vivo Y a todo color Mi mediometro Nos despedimos No pues si Muchas gracias Por invitarme aquí Y no Y me quedo como Alumnos Maestros Me quedé Sin palabras Y la verdad Bueno Y al rato Espero que nos sigan Para que vean Lo que vamos a hacer Al rato Mi Bumper Ahora si Muchísimas gracias Mi Bumper Por estar aquí Con todos De verdad Muchísimas gracias Algo más Que te guste agregar O decirle a todo el público Que nos está observando Que vengan Que vengan Que vengan Y le voy a pedir Al buen Alfredo Que los invite A este lugar Como se llama Y con quien Aquí estamos En un pueblo Que se llama San Juan Tejupa Y vamos a invitar A toda la banda A que se vengan A divertir un ratito De música Hoy con sonido láser Sonido pirata Grupo Soirei Y mucha música Que vamos a tener Más al rato A todos Que se vengan Un ratito de música Y por supuesto Que vengan a conocer A Julio y el amigo Medio metro Medio metro Así es Ok pueblo Que nos tienen Con las ganas de verlo Gracias Pues ya escucharon Público del canal De mi querido canal Richard TV Esta noche Los esperamos acá San Juan Tejupa Tierra amiga Y en la que yo Ya me siento contento Gracias a la invitación Que me hizo mi Richard TV Esta vez A venir a comer Otra vez entre amigos Con mi querido Julián Pirata El amigo Soirei Ángel Soirei Que no lo conocía El sonido láser Del amigo Ángel Y familia Por favor Pues así es mis amigos Como Richard TV Con estas escenas Les decimos Estamos para todos ustedes Para llevarles alegría Un poco de entretenimiento Y que sonrían Cada día más Porque eso trata de hacer El Richard Sonido Pirata El amigo Ángel El medio metro El amigo Bomper Y en esta ocasión Sonido Láser Gracias mis amigos Y vámonos